En esta ocasión quería hacer un vídeo comparando los estilos de edición de dos grandes pilotos FPV. Creo que esta es una grandísima forma de aprender edición, así que sin más, vayamos a ello. ¡Pekka! Los dos pilotos que quiero analizar en este vídeo son Johnny FPV, quien no conoce a Johnny FPV. Lleva años haciendo vídeos, pero los dos últimos está haciendo grandes genialidades. La verdad es que no sube con mucha regularidad, se ve que es alguien que se toma su tiempo en hacer las obras de arte que al final nos presenta. Y también os voy a presentar otro piloto que probablemente no hayas oído tanto hablar, pero créeme que tiene un talento espectacular. Es un piloto francés que se llama Stéphane Cuchot y seguramente no esté pronunciando bien su nombre ni su apellido, así que si puedes ayudarme te lo agradecería por aquí debajo. Vayamos antes de nada a decir una pequeña cosa, porque no creas que esto que vas a ver es el fruto de unos cuantos meses editando y de repente sacar una genialidad. Esta gente lleva un montón de tiempo haciendo vídeos. Así que la verdad es que si quieres hacer grandes vídeos y quieres hacer grandes ediciones, este es el primer consejo que te daría. Ves paso a paso. A editar se aprende editando. Tienes que ir paso a paso y vas construyendo una capa sobre otra hasta que cuando llevas un montón de vídeos hechos es cuando empieza a apreciarse toda la experiencia que tienes detrás. En el caso de Johnny FPV vayamos a ver su último vídeo y de paso os voy comentando cosas que me parecen brillantes. Vamos. Este vídeo se trata de una promoción de Abu Dhabi. Estoy seguro que ha sido contratado por alguien de alguna oficina de turismo porque es imposible que pueda volar de manera furtiva en los lugares donde lo ha hecho. Seguramente tenía permiso para hacerlo porque es increíble lo cerca y el espacio por donde se ha estado metiendo. Primero hay que decir que esta secuencia que veis en las dunas tiene un montón de trabajo. La forma en la que está tocada el color, la forma en la que está hecha la composición. Todo esto es sin duda un trabajo espectacular tanto de color como de estabilización electrónica tanto en la propia GoPro que seguramente es la que haya usado como después por software. Fijaros cuando hago una pausa en el metraje como se ve que el desenfoque de movimiento es perfecto. Ni mucho ni poco. Está ahí. Da la suficiente sensación de que te estás moviendo, de que estás volando sobre esas nubes pero no llega a ser algo abrumador ni algo que moleste a la vista. Aquí es cuando creo que es el primer toque de genialidad. Fijaros como está hecha esta composición. Parece que estás volando por encima de las nubes. Seguramente que luego en la edición está puesto en marcha atrás para que sea todavía más sobrecogedor. Y justo es en este momento cuando aprovecha para poner su nombre. Siempre, siempre tengo que remarcar otra genialidad. La elección de la música que hace es espectacular. Siempre da en el clavo. Al menos es con mis gustos personales. Puede ser que no sea con los tuyos. Pero creo que la elección de la música para mí es siempre la adecuada. Si estás grabando las dunas tienes que tener un punto de referencia. Algo que llame la atención. En el caso anterior era ese amanecer. Cuando íbamos en marcha atrás entonces era cuando las propias imágenes que se estaban metiendo en el marco es lo que te llamaba la atención. Ahora está en un momento del día diferente. Sin embargo ha elegido dos elementos que son los protagonistas de esta escena. Siempre que captes un paisaje tienes que buscar un personaje. Tienes que buscar algo que sea el protagonista. Porque de esta manera es cuando cautivarás mucho más a la audiencia que está viendo ese vídeo. Para mí una de las genialidades que tienen todos los vídeos FPV que están bien editados son transiciones imperceptibles. De repente ha pasado de una escena a la otra. Ni siquiera te has dado cuenta. Todo ha sido natural. Todo ha sido fluido. Todo ha sido fácil. Los colores se han fundido con facilidad. Una imagen parece que estaba puesta ahí precisamente para que llegara a la otra. Esto es una técnica que debes dominar o que debes prestar mucha atención en cualquiera de las ediciones que hagas. Fijaros como ha sido capaz de combinar diferentes escenas de la gran mezquita de Abu Dhabi en tanto bien sea cerca o lejos simplemente prestando atención en un aspecto y es en el color. Los colores son siempre los mismos aunque esté cerca y aunque esté lejos. Como esa sensación en tu cerebro permanece de la misma manera no llama la atención que esté combinando planos de diferentes situaciones o diferentes localizaciones porque la homogeneidad cromática que hay en esa escena es siempre la misma. Esto es otra genialidad que siempre hace él en muchos de sus vídeos. Fijaros como ha sido capaz de pasar de una escena totalmente diferente como era la gran mezquita en una hora del día a otra escena totalmente distinta que es el desierto. Aquí los colores eran diferentes entonces ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha usado el mismo movimiento de cámara. Ten en cuenta que en tanto en uno como en otro seguramente estos movimientos estén tocados. Es imposible mucho más con drones FPV hacer exactamente el mismo ángulo y la misma velocidad. Todo esto se hace después y sobre todo muy importante que no se te olvide es que este vídeo tiene tocado el color de manera magistral en cualquiera de sus escenas. Bien sea al principio en el desierto, bien sea un atardecer, bien sea esas tomas en la gran mezquita. El color está tocado de manera impecable. Otra genialidad que no se te tiene que escapar de este vídeo es cómo ha utilizado los efectos de sonido. Fíjate que en todos los puntos donde pasa cerca de una cornisa, cerca de cualquier cumbre, de cualquier pico, en ese momento siempre introduce un efecto de sonido. Si quieres saber dónde puedes encontrar cientos de sonidos como este, te dejo por aquí un pequeño vídeo que subí hace poco donde explico dónde puedes encontrar esta librería. Otro aspecto que no se te tiene que escapar es cómo varía la velocidad del metraje con respecto al ritmo de la música. Eso hace que también todo sea un flujo, que sea todo muy fluido, que sea algo agradable de ver a la vista. Eso también lo domina con maestría. Si además a todo esto le unes lo que he dicho justo antes, el incluir efectos de sonido, entonces una vez más da una sensación impecable. Personalmente me gusta cómo acaba el vídeo, deja de abusar tanto de un estilo freestyle y hace algo mucho más cinematográfico. Es algo que para mí es aún mucho más agradable de ver. Si lo haces de esta manera, obviamente es una manera de apaciguar o de calmar a la audiencia y que de alguna forma aprecie todo este espacio, todas estas imágenes que nos ha mostrado. En cualquier caso, un vídeo brillante y genial y como siempre, cada vez que sube algo nuevo es algo mejor. Pero hablemos de este otro vídeo de Stefan, algo que no mucha gente conoce. Seguramente la mayoría de la comunidad sí que se ha repartido este vídeo, pero ha quedado un poco escondido. Y la verdad es que es algo que me parece injusto porque tiene toques de genialidad impresionantes. ¡Empecemos! Para empezar, mira esta imagen. ¿Has visto algo raro? Déjame que te la ponga otra vez. ¿Has visto lo que ha hecho? ¡Genial! No he visto nunca un vídeo como este. Lo que ha hecho en este vídeo es fingir un ratio de aspecto diferente. Entonces ha añadido dos franjas negras arriba y abajo como si fuera el tamaño del metraje de esta manera. Pero obviamente estas franjas son artificiales. Así que seguramente tenía espacio de sobra o metraje de sobra para sobresalir parte de este metraje sobre esas bandas negras. Y haciéndolo ha conseguido algo que llegue a tu cerebro de alguna forma, pero no sepas muy bien qué está pasando. De repente la escena parece que sale de la propia pantalla, pero es tan rápido y tan fugaz que si no te lo dicen, incluso se podría pasar de largo. Ese detalle que se reparte a lo largo de todo el vídeo para mí es brillante. Para mí una de las genialidades que tiene su vídeo es que domina los efectos de sonido. Una vez más es algo que tienes que practicar cada vez más porque es fundamental que de esta manera consigas hacer tus ediciones. Además tiene otra ventaja y es que te quitas de problemas de todos los aspectos de copyright que puede tener el hecho de poner una buena música. Si haces una brillante y buenísima edición con efectos de sonido no vas a tener problema ninguno y créeme que si está bien hecha vas a llegar a la audiencia seguro, como es este caso. Como pasa en el caso anterior, las transiciones llegan a ser suaves, llegan a ser fluidas, son naturales, no llama la atención, no es un corte brusco, no es algo abrupto que te podría llamar la atención y dirías ¡Qué pegot es este! Sin embargo, son dos escenas totalmente diferentes, pero aún así has sido capaz de hacer grandes máscaras entre una y la otra para que en tu cerebro no pasen nada abrupto. Aquí tenemos otro gran ejemplo de cómo pasar de una imagen a la otra, una gran transición, una gran máscara hecha con mucho trabajo. Pero ten en cuenta que todo esto ocurre porque ha añadido un efecto de sonido en el momento del cambio y eso es una manera de engañar el cerebro de la audiencia. Así que ten en cuenta que si estás aprendiendo a hacer máscaras, pon efectos de sonido en el cambio que ayudará mucho. Fijaros en qué momento también ha añadido el título, en el momento más sobrecogedor, cuando haces algo realmente arriesgado, cuando además lo acompañas de un efecto de sonido. En ese momento aprovecha que tienes la atención de tu audiencia para presentarte y poner el título de tu obra. Otro gran detalle que no debe escaparse, tienes que ser consciente del entorno que te rodea. Imagínate que estás dentro del dron, imagínate qué es lo que oirías. Ese es un detalle que Stefan ha dominado muy bien, sobre todo en esta técnica cuando se mete a través de esta torre de la gran muralla. Obviamente cuando va por dentro no tendría que haber sonido y ha sido capaz de amortiguarlo para que en tu cerebro ocurran cosas naturales que pasarían si estuvieras dentro del dron. Al igual que en el caso de Johnny, ten en cuenta que también el metraje está acelerado o ralentizado según le interese a él. Seguramente lo que estaba haciendo, lo que estaba buscando es sincronizar la imagen con la música. Esto es una técnica muy habitual y que ayuda también mucho a transmitir la misma energía, la misma agresividad que puede tener la música con la imagen. O hacer justamente lo contrario, si quieres que la gente se calme y se relaje un poco de lo que está viendo, entonces hazlo todo un poco más pausado, retrásalo, retrasa la velocidad y conseguirás ese efecto. También utiliza mucho este efecto cinematográfico cuando está cerca de la superficie y además lo acompaña de efectos de sonido para que te dé la sensación de que estás más cerca. Este es un vídeo que a mí me parece genial. Si tengo que ponerle una pega quizás fuera el tratamiento del color, pero eso es sin duda porque el momento del día que ha utilizado es demasiado brillante y seguramente no ha sido capaz de tener alto rango dinámico para hacer grandes cosas. Sin lugar a dudas, dos grandes pilotos, dos grandes editores que espero haberte puesto un montón de detalles encima de la mesa para que los tengas en cuenta en tus próximas creaciones. Te pongo el enlace de ambos vídeos en la descripción de este y si quieres saber más, si quieres que haga más comparativas de estilos de edición, dímelo debajo. Suscríbete a este canal para que si tiene muchos likes, haga más vídeos de este estilo. Yo la verdad es que he aprendido mucho observándolos de cerca. Espero que tú también. Sígueme por Instagram y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.